Juegos Olímpicos México 68. 16 de octubre de 1968. Ese miércoles por la mañana, se celebraba la carrera de los 200 metros planos, en la cual, competían varios corredores de diferentes nacionalidades. La carrera fue memorable, ya que en ella, se impuso una marca mundial por Tommy Smith. El segundo y el tercer lugar, estuvieron muy reñidos, por el australiano Peter Norman y John Carlos siendo el primero, y el tercer lugar los protagonistas de una protesta que dio la vuelta al mundo. Hoy en este video, estaremos hablando del saludo del poder negro en los Juegos Olímpicos de 1968. Así que empecemos. En la mañana del 16 de octubre de 1968, el atleta estadounidense Tommy Smith ganó la carrera de los 200 metros con un récord del mundo de 19, 83 segundos, con el australiano Peter Norman en segundo lugar con un tiempo de 20, 06 segundos, y el también estadounidense John Carlos en tercera plaza de 20, 10 segundos. Tras la carrera, los tres fueron a recoger sus medallas en el podio. Llegó el momento de la entrega de medallas de los 200 metros planos. Ante la extrañada mirada de todos los asistentes, Smith y Carlos llegaron de una manera algo peculiar al podio. Ambos iban descalzos, pero con calcetines negros, que representaban la pobreza de los negros. John Carlos llevaba la chaqueta del chándal desabrochada, con un collar de cuentas que representaba a aquellos afroamericanos que murieron colgados, linchados o en los barcos que transportaban esclavos de África a América. Smith llevaba una bufanda negra, que representaba el orgullo de su raza. Ambos llevaban una insignia del Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos, una organización en contra del racismo en el deporte. El australiano Norman también la llevaba, en solidaridad con sus compañeros. Y por último, Tony Smith llevaba un par de guantes negros. John Carlos había olvidado los suyos en la Villa Olímpica y el australiano les aconsejó una solución. Que Smith le prestara el guante izquierdo a Carlos, y así ambos podrían llevar un guante en el podio. Y sucedió lo que todo el mundo sabe. Cuando sonó el himno de los Estados Unidos de América, Tony Smith y John Carlos agacharon la cabeza y alzaron el puño enguantado, Smith el derecho, Carlos el izquierdo. Fue un escándalo. La música del himno estadounidense se mezcló con los abucheos del público por la actitud de los atletas estadounidenses. No eran conscientes, quizá, que eran testigos directos de uno de los momentos más emblemáticos, más simbólicos, más recordados de la historia del olimpismo. Un gesto que ocupó las portadas de todos los medios del mundo. Cuando se marcharon del podio fueron agucheados. Smith dijo, si gano, soy americano, no afroamericano. Pero si hago algo malo, entonces se dice que soy un negro. Somos negros y estamos orgullosos de serlo. La América Negra entenderá lo que hicimos esta noche. Smith y Carlos fueron criticados por sus acciones y condenados al ostracismo en su país. La revista Time mostró el logo olímpico de los cinco anillos con las palabras en Grier, Neistier, Grier más furioso, más sucio, más feo, en vez del clásico faster, Higer, Stronger más rápido, más alto, más fuerte. De vuelta a casa, fueron objeto de abuso y tanto ellos como sus familiares, amenazados de muerte. Smith continuó en el atletismo, pasándose al fútbol americano para jugar en Cincinnati Bengals antes de ser asistente de profesor de educación física en el Oberlin Collegue. En 1995, ayudó al entrenador del equipo de los Estados Unidos en el campeonato del mundo indoor en Barcelona. En 1999, fue galardonado con el premio al deportista del milenio. Se convirtió en orador. La carrera de Carlos fue similar a la de Smith. Continuó en el atletismo, y guardó el récord mundial de 100 yardas al año siguiente. Más tarde jugó al fútbol americano en Philadelphia Eagles antes de que una lesión de rodilla terminara con su carrera. En 1977, llegaron tiempos difíciles tras el suicidio de su esposa, y cinco años después fue contratado por el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984 para promover y actuar como enlace con la comunidad negra de la ciudad. En 1985, trabajó como entrenador de atletismo en el Instituto Palm Springs. Norman, que simpatizó con la protesta de Smith y Carlos, fue reprendido por las autoridades olímpicas de su país, imaginado por los medios australianos. No fue elegido para los Juegos Olímpicos de Munich en 1972, a pesar de terminar tercero en las pruebas clasificatorias. Continuó practicando atletismo, pero contrajo gangrena tras una lesión en su tendón de Aquiles en un entrenamiento, y su pierna derecha estuvo a punto de ser amputada. Cayó en depresión y se tornó alcohólico. Sufrió un ataque cardíaco y falleció el 3 de octubre de 2006 en Melbourne a los 64 años. Tanto Smith como Carlos elogiaron su carrera deportiva, y fueron los portadores del féretro en su funeral. La Universidad Estatal de San José homenajeó a sus exalunos Smith y Carlos con una estatua de su protesta de 22 pies de alto 11 a mediados de 2008, el Festival de Cine de Sidney presentó un documental sobre la protesta, titulado Salute, dirigido y producido por Matt Norman, un actor y cineasta australiano, sobrino de Peter Norman. Gracias por ver el video.